Te presentamos la mejor red social del mundo. Una red social donde no necesitas registrarte. No tiene publicidad, es gratuita y además, si tienes problemas económicos, te ayudan. Una red social donde puedes ver películas en cualquier momento. Donde también podrás compartir tus fotos en confianza. Una red que te asegura que tus mensajes se han leído. Donde puedes jugar en tiempo real con las personas que más te importan. Donde aprender y compartir las mejores recetas. Y conseguir la forma más económica de viajar. Una red donde obtener las mejores recomendaciones para encontrar trabajo. Donde todos los usuarios comparten sus conocimientos de forma gratuita. En esta red social no hay nadie desconectado. Y tus seguidores rezarán por ti cuando lo necesites. Una red social accesible a todo el mundo. Donde nunca se cae el servidor. Y donde nunca te sentieras solo. Una red social que utiliza más de 7.000 millones de personas. Una red social con más años que tú y yo juntos. Esta red social es la mejor red social del mundo. Porque es mucho más que una red social. Esta red social es la familia. Lo que la ayuda. Es muy fácil. Yo creo que la gente es la misma red social. La gran alcance. Mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.